Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico y empresarial. Microsoft y OpenAI están trabajando en planes para un proyecto de centro de datos que podría costar hasta 100.000 millones de dólares e incluir una supercomputadora de inteligencia artificial llamada Stargate, que se lanzará en 2028, informó The Information el viernes. OpenAI no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. La rápida adopción de la tecnología de inteligencia artificial generativa ha provocado un aumento vertiginoso de la demanda de centros de datos de inteligencia artificial capaces de manejar tareas más avanzadas que los centros de datos tradicionales. The Information informó que Microsoft probablemente financiaría el proyecto, que se espera que sea 100 veces más costoso que algunos de los centros de datos más grandes existentes, citando a personas involucradas en conversaciones privadas sobre la propuesta. La supercomputadora propuesta con sede en Estados Unidos sería la más grande de una serie que las empresas pretenden construir en los próximos seis años. The Information atribuyó el costo tentativo de 100.000 millones de dólares a una persona que habló con Altman al respecto y a una persona que vio algunas de las estimaciones de costos iniciales de Microsoft. Altman y Microsoft han distribuido las supercomputadoras en cinco fases, con Stargate como quinta fase. Microsoft está trabajando en una supercomputadora de cuarta fase más pequeña para OpenAI que se lanzará alrededor de 2026, según el informe. Microsoft y OpenAI se encuentran en la mitad de la tercera fase del plan de cinco fases, y una parte significativa del costo de las siguientes dos fases implica la adquisición de los chips de inteligencia artificial necesarios. Los chips de inteligencia artificial suelen venderse a precios elevados. Empresa de chips NVIDIA El director ejecutivo, Jensen Wang, dijo a CNBC a principios de marzo que el último chip de inteligencia artificial, Blackwell, B200 tendrá un precio de entre 30.000 y 40.000 dólares. Microsoft también anunció un dúo de chips informáticos diseñados a medida en noviembre del año pasado. El informe decía que el nuevo proyecto estaría diseñado para funcionar con chips de diferentes proveedores. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.